¡Sin Dios! ¡Sin Dios! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que nos ofrece la iglesia hoy, en el día de San Andrés Apóstol, nos puede revelar algunos rasgos, este maestro que invita a sus discípulos a seguirlo. En primer lugar, comienza diciendo Mateo, que el espacio donde acontece el llamado, son las orillas del lago, del mar, de Galilea. Un lugar totalmente mundano, podríamos decirlo, pagano. No fue en el templo, no fue en ninguna sinagoga, no fue ni siquiera en un espacio de oración. Fue en el lugar donde ellos hacían sus cosas, de pecadores. Había que para ese tiempo, era un lugar no esperable, de encontrarse con Dios. Saben ustedes que había un rango de profesiones. ¿Cuáles eran más impuras? Entre ellas estaba, por supuesto, ser pecador, porque era tocar a los pecados, con su sangre y todas esas cosas. Entonces, no hubo un lugar esperable para que Dios se manifieste. Sin embargo, allí caminaba Dios. Allí. En donde ellos se encontraban. En donde ellos buscaban el pan de cada día, para llevar a sus casas, donde ellos vivían sus cansancios, sus habitaciones, sus sueños. Allí caminaba Dios y allí hace sonar su voz. Que comienza primero con su mirada. Dice, segundo rasgo Jesús, ve a Simón y ve a Andrés. Los miran. ¿Y qué habrá pasado de esa mirada? ¿Qué habrá encontrado Dios en Andrés? Estaba allí trabajando. No sabemos. Pero sí sabemos que, como mira a Mateo después, era una mirada llena de misericordia. sin juicios, sin condenas, sin etiquetas. Jesús ve, más que la confesión, más que tantas cosas, ve las posibilidades que hay en Andrés. De ser discípulo, de ser útil para la iglesia, de completar en Él una obra que había comenzado, tantas cosas. No lo vio. Y después sigue la palabra, los que habrán. Síganme y los alegros cada uno de hombres. En el centro de todo está la palabra de Jesús, que es la que da sentido a toda la situación. Está soñando. Él está buscando colaboradores. Él está formando una comunidad que tampoco era común en ese tiempo. Uno elegía a su maestro. Eso ya sabemos. Era uno el que vencería a quién seguir, a quién servir, qué doctrina abrazar. Sin embargo, este es un Dios, podríamos decir así, mendicante, que sale a buscar a sus seguidores, que sale a elegir, que sale en la mano. Un Dios inquieto. Y aquí viene nuestra parte, con la parte de Andrés, que tiene que responder, o tiene que responder inmediatamente. aparentemente esta voz, esta mirada, estas palabras, no admiten frustraciones, excusas. Es urgente. Ya hay que responder. Ellos lo siguieron dejándolo todo, dejándolo que tenían, que eran las redes. Así como, en aquel tiempo, Dios caminaba, Dios miraba, Dios pronunciaba su llamado, Dios, apuraba la respuesta. Así también hoy, así también entre nosotros. Recuerdo que en la pastoral vocacional, cuando yo comencé mi camino de diseñimiento, tenía un rostro grande, de Jesús, y decía abajo, Jesús, sigue llamando. Jesús sigue buscándonos. Jesús sigue pronunciando su palabra, y que es la única, quizás, que va a dar sentido, pleno y total a nuestra vida. de qué manera vamos a responder. De qué manera vamos a postergar o a urgirnos en la respuesta. Decía la primera lectura, hay muchos que no han escuchado hablar de Dios, y no han escuchado porque nadie les ha predicado, porque nadie les ha hablado de su misericordia y de su amor. mientras nosotros sigamos postergando nuestra respuesta, muchos quedarán sin escuchar hablar de Jesús. Vamos a pedirle, hermanos, al Espíritu Santo que podamos escuchar su luz, que podamos discernir sus palabras, hacia qué dirección Él quiere llevarnos, que no seamos sordos a sus propuestas, que, de qué forma concreta Él me llama hoy, a vivir tal actitud, a responder a tal servicio, a expresar tal generosidad. Vuelve a pasar Jesús por la orina de nuestra vida, vuelve a llamarnos, estamos dispuestos, hoy ya lo aportaremos y pondremos excusas. Ven a elegir para tu reino. Amén. 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 Amén.